Ajá, Pecafran es, vive es, 28850, San Andreu es, como es Ajá Podría ser por ahí acabar siendo un aspirante de palo a gran hermano y ser como ellos un farsante O si no como nosotros unos extraños cantantes, pensantes caminantes que van con ropas gigantes Se os cae el pantalón, dicen muchos señores de antes, enojados por ello en vez de por las cosas importantes Con pantalones caídos salimos e hicimos protesta, mientras usted veía a días en tanga saliendo en noche de fiesta ¿Qué me estás contando? Si se lo estamos sacando, la historia, la historia, si la acaban manipulando Si el poder lo tiene el que tiene la media controlada, sugiero que la revolución acabe siendo televisada Porque hoy todo se exhibe, mi voz ahí sonando sobre una base del libre Pecafran es el que escribe, no hay nada en concreto y son mil cosas a la vez Madurez que ya son años, solidez y liquidez Vive, grande, son mil cosas a la vez, corre, San Andreu es, buena bien, no lo crees Vive, grande, son mil cosas a la vez, corre, San Andreu es, buena bien, no lo crees Ahí llegan estos con las hojas para pagar los impuestos, estén dispuestos a pagar con mucha alegría en sus gestos Sea una vez al año o sea al mes, porque se queja usted tanto, ciudadano, sea amable y sea cortés Si te has comprado un piso es porque tú puedes pagarlo, eso dijo el Aznar y no se quedó calvo al pensarlo Si te va a quedar dinero para ser socio del Madrid, aunque no tengas para vivir, escucha, tienes que sonreír No hay nada en concreto y son mil cosas a la vez, madurez que ya son años, solidez y liquidez Pero tú y yo solos no podemos hacer una revuelta si los otros diez mil se quedan parados comiendo setas Alucinojenas, claro, y no hagáis nada por nadie hasta que estéis en la mierda, sin un duro o en el paro Lo demás nos incumbe, ese no es vuestro problema, así que a políticos todos, venga, cambiemos de tema Vive, grande, son mil cosas a la vez, corre con San Andrés, suena bien, no lo crees Vive, grande, son mil cosas a la vez, corre con San Andrés, suena bien, no lo crees Pero me esfuerzo en serio por seguir bien el camino, lo más recto posible si puedo, ese es mi sino Porque mira a esos dos, su amistad ya caduca, resulta que uno le quiere tocar el culo a su ruca Porque lo ha visto en la tele, pues mira, estás apañao, desinformao, engañao, a un culebrón enganchao Cuando vayas a hacer algo, tú escucha a este pepino que hoy el vive y te cajan en un ratillo se han currao Vive, grande, son mil cosas a la vez, corre con San Andrés, suena bien, no lo crees Vive, grande, son mil cosas a la vez, corre con San Andrés, suena bien, no lo crees Vive, grande, son mil cosas a la vez Vive, grande, son mil cosas a la vez